El ayuntamiento inició este lunes el cambio de decenas de luminarias en la avenida del malecón en lo que parece ser el inicio de un plan anunciado por la comuna para concesionar este servicio del puerto. Desde temprano trabajadores municipales se encargaron de la sustitución de luminarias por lo cual utilizaron tres grúas canasta. Los trabajos se realizan bastante rápido a lo largo de la avenida y al parecer continuarán por otros sectores de la ciudad. Los trabajadores explicaron que se están retirando las luminarias viejas por otras ahorradoras de tecnología LED. Como se sabe, el ayuntamiento ya anunció un proyecto para concesionar a una empresa privada la sustitución de luminarias por nuevas lámparas LED de alta eficiencia energética, similar a como sucedió en el fallido proyecto de la ciudad capital. En este caso, el proyecto contempla el cambio de más de 5.000 lámparas de todo el puerto y comisarías, con una inversión de 50 millones de pesos. Aunque las lámparas ya comenzaron a ser instaladas en varios puntos del puerto, el asunto no ha sido tratado en Cabildo. Al menos así lo han confirmado regidores que señalan no estar enterados del tema. Pero lo que es un hecho es que las lámparas ya se están cambiando en las calles del municipio. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa.